¿De qué sirve que no beses a él? Cuando tú me estás pensando en mí Dije que te olvidé y no es así Ahora sé por qué preguntas por mí ¿De qué sirve de sexo sin pasión? Si tu cuerpo solo quiere mi amor Sabes una cosa, nena Nadie te va a amar como yo Nadie te va a amar como yo Nadie te va a amar como yo Tengo tu vasito cuando tienes tu corazón y se ama Yo muero por tu sexo Me engañan tu beso, eh No creo más en eso No vivo sin tu cuerpo, eh Como un paga cañal Y me voy de quiera sin el amor de mi vida Sé que no te tengo, la noche está más fría No se olvida Yo muero por tu sexo Me engañan tu beso, eh No creo más en eso No vivo sin tu cuerpo, eh Como un paga cañal Y me voy de quiera sin el amor de mi vida Sé que no te tengo, la noche está más fría No se olvida Mirarte a los ojos, morir de dolor Sé que hay otra guacha que tiene tu amor Sé que encontraste a alguien mejor Sé que no alcanzo a lo que te digo Perdóname la pelea, los celos, la escena Las gocen en vela esperándome Lo que no te quiera, tampoco no creas Que superes todo y te olvides De ella me la banco, la noche es más difícil Si no como tu cuerpo, tu reburo, control crisis Nunca pensé enamorarme así Creo que hiciste macumba a mí Una nena sentía Como arcángel a maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi plaza te voy a desnudar Yo no soy más Marisola Que yo unos chiquitos te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Te como la bobola Yo no soy más Marisola Como unos burritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acotar Solo por un par de horas Que le vuelva tu señora Tomándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se pase a hablar de estrés Si sumo en todas las paredes Lo quiero a los primeros Para que los después se voy a llevarlo a los celos Otras pelas vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede, dice Que me de todo lo que quiera No, no, sola, no, no Fuimos sola, no, no Fue lo que era yo Yo le gusto que no fumo Marisola Tengo que lo enrolar Así que donde sea Que el mijo se va a dos Y aunque no esté sola Nadie me controla No me fumo de par de horas Yo no fui más Marisola Que yo unos chiquitos te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Te pongo en la popola ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puedes dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ella nunca te dará un problema Y aunque haga porque no te acuerdas Lo tuyo y mío ahora es real Yo pienso en ti incondicional Yo creía que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos bogados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Esa es única porque te dí un besito Tame la pregunta desde la vista La noche no trame de este momento P'a mí Tú siempre puedes porque es todo que eres a mí Quédate un rato claro sin el infinito Oh 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 Tú me deseas porque no te necesito Y no dejes que salida Mami sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hace el amor y que se bañe en los cristales de la nave No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedes dar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Y esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestro cuerpo se ha encontrado Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con vuestras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando por los pelos pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, besito Amigo de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta No busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro quebrón Cruzamos miradas y ya despechadas Se me acercó y terminé tocándote Estar junto aijeío Vitándome Su пытándome Juiltándome Du hazlo Cuándote Calling Qi' ¿Cuándote!!! Cuándo Cuando ¿Cuándote…? Sin hospital Rh No sea la mía, me importa un bicho, mi ex, si es tremenda porquería. Pero, ¿qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero comer malos caras, comer malos caras, bailar por el paradisco, bailar por el paradisco. Ay, estoy bien loca con la nota en high, hoy yo no llego a casa de mí, ay. Tú estás chuki, cara linda, a veces me digas puti, tu gato te deja sola en la disco, cabrón que es rookie. Ponte en cuatro, menea la nalga, Miguel Gipro no voy a falar, en esa cartela no sé estarla, compre dulce, nunca se va a amargar. Otro alubio prefiero estar soltera, no se fila y nunca se queda afuera, siempre tú lo como en la cartera, en la hija puta fue la primera, yeah, yeah. Hoy yo me escapo, y me invento un plan como el Chapo, y ella quiere amarrarse un caco, de Carolina a un bellaco nato, yo. Que falle el gozo, esta noche ando peligroso, y no mi esposa, pero el esposo, me lo vio y dijo, ay, que venoso. Wow, baby. Hoy yo quiero comer malos caras, comer malos caras, rayar por el paradisco, rayar por el paradisco. Ay, estoy bien loca con la nota en high, ay, hoy yo no llevo a casa de mi madre. Aquí en mi habitación, yo te di color, yo te di calor, yo te hice el amor, te lleven pa'l mor, te compré de bron, tus cinco de flor, los nifles en mi bron, quiles no son rampas, vengan el bron. Te crees que es Amalaya, se cree viejo pero tiene falla, que nadie te calla, que yo soy el que te calla en la cama, mi amor, así que venga a disfrutar mejor. Pégate, 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 y tú te pegás yo me voy a pegar más, te va a encantar. Pégate, 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 y tú te pegás yo me voy a pegar más, te va a encantar. Hace mucho te quería ver, cuando era mi novia no salía, si ahora te gusta aprender, el tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos. Perder, yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé, tú y yo, bebé. Haciendo de todo, tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro, tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a pelear, a hacer de todo, pero para mí, o sea, tus amigos le hacen coro. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Toma diálogo, vamos a pelear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen todo Un luna automático, semifanático Cómo se siente si revuelta lo neumático Al ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Un luna automático, semifanático Cómo se siente si revuelta lo neumático Al ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de guapé Hagamos un corrum con ese bate Dígame usted, si me permite que lo desbate Quiere que el cinturón te lo desbate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Nadie a fondo copia y acelera Y como el party party, vamos a meterle gasolina Tres Ferrari y gali, sabes que es madre en Argentina Que no tunda el party, que esta noche no se termina Y si antes es a mí, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, tú dale Cuanto grito que se rompe en los quintales Cuanto grito que se rompe en los quintales Unos automáticos, semifanáticos ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Unos automáticos, semifanáticos ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Solo como pudo, como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los violas y no levantan ni sospecha La lengua larga, pero muy corta la rucha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se abre sobre la virulopina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Siempre la escucha retomando a la bocina La pista me dijo mal, trácame, ártame Y si me lo pides, se lo voy a dar Con ese blow, atácame, desácate Esa narcuta la voy a hacer trabajar No hay nadie que me tumbe En esta casa no hay peligro de deshombe Lo que yo diga no me incumbe Yo te voy haciendo pago como de costumbre Cuando yo sigo, todo mundo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los violas y no levantan ni sospecha La lengua larga, pero muy corta la rucha Así suelo y no se activa La cara va poniéndose agresiva Pero este dejan te habla intensiva Lo pongo loco y no soy sativa Si se apaga la luz y se prende el DJ Una pampara quita y otra contra la pared Tengo la party con la baby montao Por un premolitao Los colos de trabajo como en el underground Y los turros encantao Tengo la party con la baby montao Por un premolitao Los colos de trabajo como en el underground Y los turros encantao Amén, estamos bendecidas En el nombre del party de todas las altas mías Estamos gastando plata, no quiero la membre cía Hacimos tantos ritos que llegó la policía Prendieron al mar y estamos rodeados de nubes Hey, un perreo porque sube Nadie la baja cuando la ve y se sube La norte se activa desde que llaman al lugar Con esa carita como esta tan solo Y que lo aprendo pero no es mal boro Ese me lo llevo porque tapa el rojo Escúchame papi como dice el muro No sé si tú piensas en mí como no hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la pala Prende un pola No sé si tú piensas en mí como no hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la pala Prende un pola Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Y que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir con alguien Que me haga sentir en la nube Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que se para De ti nada me separa Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que se para Para continuar Me la paso pensando en tu foto Con el corazón roto Solo quiero verla Y ahora que estás con otro De nosotros no tienes respuesta Yo lloro Ahora la vista ya no es un beso Muerga que al oro Y para como a ti me da una fe En tu razón acuerdo Me acuerdo los tatuajes de tu cuerpo Y cuando me bailabas una cumbia de recuerdo Hoy tu razón me acuerdo los tatuajes de tu cuerpo Y cuando me bailabas una cumbia de recuerdo Anoche Anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche Anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba 9 hours baby Cuando me vio me dijo Ey Y yo le dije que lo que Que lo que está en la USA Yo de perrito de ley Tengo tanto espíritu Tienes flow Te gusta la letra Y que a mí el demo Me dice They wanna know you more Pero no lo hará entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Todo el rey al español No sé si es bueno o mal hacerte They wanna know you more Yo también quiero conocerte Me dice They wanna know you more Pero no lo hará entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Con el rey al español No sé si es bueno o mal hacerte They wanna know you more Yo también quiero conocerte They wanna know you more Si tu marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú dale banda Con el suero de la calle Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé Que esta noche tú te atreves Esta noche quiero que se pique Que se pique con Todo Quiero que se pique Quiero que se pique con Todo 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 Esto es un perreo bellacoso Pa' que muevan ese culo Baila bomba reggaeton Baila bomba reggaeton Baila bomba reggaeton Y me está aquí y me está aquí y me está Baila bomba reggaeton Baila si que me metes y vienas como perrean Perrean, perrean, perrean Perrean, perrean Si que me metes, 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 metes Y es que son las atacadoras La Joaquin Que junte mi amor Ando a te re 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 Reza re re mami Rapo, rapo, rapo Me gustan tus re Pancitas, tatuajas, chivirica Rapo, rapo, rapo Ando a te re re Directivo, rapiola Pa darle la pu, la pu, la pu Se esconde en los cabecitos En la boca, me vio por YouTube YouTube, YouTube Yo quiero una como la Faki Que le guste jugar A la casa en los porfug Tatear, la ayuda anti Vete, papá Dale que vamos a perdiar Yo quiero uno como vos Mejor que ser en dos Fuma, 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 que le acto Yo soy tu romántica, tu bondolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Mami, te pa' la TV más linda Fotito para lista Ahora pa' la pista Dale que la coro se atalita Tremendo, qué buena vista Cara de maldita Cuando te pones loquita Tremendo, qué buena vista Dos, dos, dos Dos besitos porque te re mucha plata Atentamente tu guacha La que la vacila La que la perrea La que anda ganada La que bellaquea Como yo lo muevo No lo mueve cualquiera Hagamos videitos pa' que vean Nos conocimos bailando en un trope La jarra en el aire La llanta alzó Esta noche vamos a todos Perdóname si es incómodo Decime las ganas del corazón Me lo roba Zorra, bebida zorra Te gustan los maleantes de cachorra Yo no soy un policía Y todo es poder cachiporra Cuidado que la cinta se me borra Oye Si tú me quieres Pues a ti Vete a ti Vete a lo que quieras Intomable piedra Más brillo quisiera 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 Y de ella se dejó, me aprovecho y am, 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 am Me atoco y am, 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 am Bailando la toque, y de ella se dejó Me aprovecho y am, 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 am Me atoco y am, am, am Ashúndate Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me vale tanto Yo, 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 yo me vale tanto Ella es que es muy incidente, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale tanto Yo, 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 yo me vale tanto Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Vamos a ir a mi guitarra, el reclaming Mientras nos fumamos, me diglai Ando en la nota, todo tranquila We diglai We diglai Ha Esta va esa mi guitarra, el reclaming Mientras nos fumamos, me diglai Ando en la nota, todo tranquila We diglai Hey Oh, 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 oh Rompe, rompe, rompe Bring it out Rompe, rompe, rompe Es el cuerpo ya lo Rompe, rompe, rompe Bring it out Are you ready? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Let's go Rompe, rompe Break it down Let's go Cara de doncella Pero más bestia que bella Calle se atropella Cuando llega siempre es ella Va de encima de cinco estrellas Tipas sin vergüenza Yo ya estuve con una estrella Y ni una chilla como ella Digo Un, ah, como chicha ella Digo Un, ah, como chicha ella Digo Un, ah, como chicha ella Pensar o no mato pechas Digo Ah, si pienso en ella Digo Un, ah, 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 ah Digo Un, ah, como chicha ella Digo Un, ah, como chicha ella Digo Un, ah, como chicha ella Ayuda mini, mini Mamá, siempre molusa Bikini, kini Maná, en la playa Están tiradas, donzas, morenas Y combinan con el sol Con la playa y la arena Ay, qué linda Esa mini, mini Mamá, siempre molusa Bikini, kini Maná, en la playa Están tiradas, bronceadas, morenas Y combinan con el sol Con la playa y la arena Como ya que los noventa El timono, pero ni tú me tientas Somos dueños El choco paga en renta La baby no se presta No es manipulable Y si tú intentas En la cara te lo damos Pines 30 Esa mini, mini 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 Now that One, two, three So Chirpa la toy Chirpa la toy Chirpa la toy Chirpa la patas Patas, patas Patas, patas Patas, patas Patas Enterra pa la macana Patas, patas Patas Yeah, yeah Ella sepa lo que vino Que aquí se vino enterrado Voy a darle Uno, dos, tres Pa' vao Uno, dos, tres Pa' vao Uno, pa' vao Dos, pa' vao Si hay una moraleja Es que no se palma Se deja Sabor, sabrosón Pa' gozar Sabor, sabrosón Pa' gozar Miguel a la negra Baila Cómo se mueve Sin parar Sabor, sabrosón Pa' gozar Sabor, sabrosón Pa' gozar Miguel a la negra Baila Cómo se mueve Sin parar Dale, duda A tu ritmo Que no pares de sonar Esta base Que comienza Y esta bola Pa' bailar Ella mueve La bolita Yo la apoyo Ven atrás Acordable Si comienza Tú no te vas a escapar Sabor, sabrosón Pa' gozar Sabor, sabrosón Pa' gozar Miguel a la negra Baila Cómo se mueve Sin parar Según la moraleja El que no se palma Te deja Te deja Música Música A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Esta cabrón, muy cabrón, papi, alga, dígame la bendición Hotel, un casejo, un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la vista Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada mixta, palomo no incita Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Lecolano Y si yo te señalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo, toma el parío Santa Claus con la esencia del glitch metido Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Altángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Paponi, un gusto, un placer Aprovechame, hay que obligarme No me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa 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 Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miró Yes, sir Espera que te cuento una cosa La noche se pinta de rosa La guacha es hermosa, morocha, fogosa Tu hermana quiere que yo sea su esposa Te miro ese culo, báilame de troza Con tantas pastillas te veo borrosa Esta noche, te robo no seas, delosa Me rompe tu tata,ięками golosa Técima golosa, décima golosa, décima golosa, décima golosa, décima golosa, décima golosa, décima golosa La noche me pongo mañosa La noche me pongo mañosa Te miro a los ojos tu rap que vos sos hermosa Venite conmigo que te canto un par de cosas Traje marihuana para que la reina tosa Tosa, 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 tosa La noche me pongo mañosa La noche me pongo mañosa La noche me pongo mañosa Damián Escudero La noche me pongo mañosa